O sea, porque en el contenido de la carta, si ustedes se dan cuenta y analizan, es similar a todo lo que decía Germán Martínez. O sea... Es peor, te voy a decir, en algún sentido es peor. Bueno, sí es peor, pero... Te voy a decir por qué. El mensajero es el mensajero. No, te voy a decir por qué es peor esta carta, la de Urzúa, no solamente por el peso específico del secretario de Hacienda, es peor porque sugiere abiertamente corrupción. Dice que hay gente que tiene conflictos de interés dentro del gobierno de López Obrador. No dice los nombres, pero al hablar de conflictos de interés está hablando de que hay corrupción dentro del gobierno de López Obrador. Y solo hay dos personas de las que puede estar hablando este señor. Uno es Alfonso Romo, el jefe de la oficina. Dos, es la oficial mayor esta que es la que se encarga de todas las compras y de toda la austeridad. Y entonces ya nos puso a pensar a todos los periodistas quién es el corrupto que tiene conflictos de interés en la cuarta transformación, donde López Obrador nos prometió que ya ni más, que nunca más iba a haber corrupción. Confirma otro punto, que todas las decisiones económicas de este país se están realizando sin evidencia documental, sin temas, digamos, de seriedad, sino por una ocurrencia, esta ocurrencia de las que ya se habían señalado a López Obrador, ¿no? Una de las partes dice ahí que todo movimiento, todo tema, toda decisión, se tiene que tomar con evidencia y con documentos de que puede ser lo mejor. Claro, y además esto también comprueba que muchas cosas se están improvisando, que muchos, o sea, muchos programas, muchas decisiones, no solo en materia económica, sino en todo el gobierno de López Obrador se están improvisando, y por eso vemos los problemas que se les están generando y que no se les deberían de generar, como el conflicto entre la Policía Federal y los militares por la Guardia Nacional. A ver, López Obrador está bajo fuego en todos los flancos. No acaba de cerrar el tema de la guerra entre la Policía Federal y la Guardia Nacional. No llegan a un acuerdo con los agentes que no quieren irse a la Guardia Nacional. Le tumban los dientes hoy el secretario de Hacienda o exsecretario de Hacienda ya. El domingo, recuerden, la guerra civil que se detonó en Morena, cuando una parte del Comité Ejecutivo Nacional ya le dio caballazo a Jacob Kolevsky. Viene la renovación de Morena para el mes de octubre, para el mes de noviembre, con un padrón que no se sabe cuál va a ser. Es decir, López Obrador se ha dedicado a crear tormentas y le están sobrando tempestades en este momento. Y yo creo que la idea esencial de todo esto es que siete meses después o un año después de su victoria no vemos en el horizonte un mejor país. Claro, y además, es que tampoco se hace responsable de sus decisiones o de lo que pasa. No, pero eso va a ser la responsabilidad. No, ¿cómo de qué no? Queremos un mejor país. Ay, ¿cuándo Peña se hace responsable? Claro, a ver, queremos un mejor país. Pero no mames, o sea, no madrea al funcionario que le ayudó durante siete meses. Dime, ¿cuándo Peña se hace responsable de sus pendejadas? ¿Cuándo Peña madreó a sus funcionarios? O sea, el problema también es que hay falta de unidad y falta de identidad al interior de su gabinete. También no era el gobierno interno. Pero no, a ver, no se trata de unidad. A ver, Yonadab, ¿cuánto tú aguantaste mis corajes y mis enojos aquí en cambio? Decías, ya cabrón, ya estoy hasta la madre. Imagínate este secretario de Hacienda teniendo que buscar dinero para pagar todas las locuras de este cabrón. Teniendo que ir, acuerdo, a las cinco y media, seis de la mañana todos los días. Este, aguantando las necedades del viejo. ¡No! ¡Tiene que haber! ¡Búscale! ¡Más dinero! Bueno, no mames, ya cabrón, ya saqué todo. ¿De verdad? ¿De quién? Ya saqué el pinche cambio, cabrón, ya no mames. Ya no traigo ni monedas para el parking, cabrón. Ya está la borra. ¡No! ¡Va más! Y además, siguen afiliando gente a los programas sociales estos de los uniclinis. Aunque no les paguen. Aunque no les paguen. Y sobre todo, el gasto en el país no avanza. No se pagan las obras. No se paga... No hay obra pública. No hay obra pública. No hay pagos a los contratistas. No hay pagos a los que le venden al gobierno. Es decir, la economía está paralizada. Lo que decía Edmundo un poco. Se ve en el escenario una recesión en el país. Y entonces usted dijo, ya la chingada, ¿yo por qué me tengo que estar... Y todavía viene, imagínate, la aprobación de la ley de austeridad gubernamental. Donde les van a prohibir a los altos funcionarios trabajar en la iniciativa privada hasta que pasen 10 años después. Pues a lo mejor por eso se fue también. Yo digo que esa fue la razón. A ver, también hay algo interesante. Una de las principales que está retuiteando todos los mensajes de su papá y todo ese tema es la hija de Urzúa, que es una estudiantita mita, contra los que también la 4T ha dado, así como contra todo. Hoy apenas hubo otro escándalo en contra de quién fue, de este programa que hacían en Canal 11. La Maroma Estelar. La Maroma Estelar, que también ya se acabó después de un reportaje que causó mucho problema. Porque estaban haciendo un sketch en el ITAM. Primero se metieron sin permiso, después los andaban corriendo, después se terminaron peleados. Porque se iban a burlar del ITAM diciendo que... Se andaban haciendo un rollo racista a la inversa. Racista a la inversa, exacto. De los Wexicans, ¿no? Entonces, hay como muchas cosas que también yo creo que motivaron al propio secretario, no nada más... Si ya hay un momento en el que tú no puedes, tú no coincides con la gente con la que estás trabajando, para dónde va el rumbo del proyecto de nación que tenía López Obrador, pues vas a decir, ¿sabes qué? Te estoy criticando todos los días y todos los días estoy escuchando. Porque imagínate también todos los amigos de Urzúa que le están diciendo todos los días. Si a nosotros como periodistas todos los días dices, es que López Obrador hizo eso, es que López... Y ya estás hasta la madre porque dices, ¿para qué voté por él?